A tres meses de haberse vencido la fecha para que los ediles, contralores, síndicos y tesoreros de los municipios de Quintana Roo entregaran informes del avance de gestión financiera, la Auditoría Superior del Estado podría sancionar a siete de ellos por incumplidos. El plazo venció el pasado 20 de abril, por lo que se procederá a notificarle personalmente a los ediles de las sanciones a las que serán acreedores. Entre ellos están Renberto Estrada Barba del municipio de Benito Juárez, Perla Tum de Cozumel, Luis Torres Llanes de Otompe Blanco y su suplente María Luisa Manzanero y José Valadez Chide José María Morelos. Al incumplir, se imposibilitó a la Auditoría Superior señalar las omisiones, errores e ilegalidades que pudiera cometerse en perjuicio del erario. Y Manuel Palacio Serrera, Auditor Superior del Estado, indicó que se actuará en contra de los infractores, no a las instituciones, pues ellos serían los responsables de estas omisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!